La visita, probablemente sea el próximo jueves, para que pueda recibir las informaciones del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta y bajar la línea que corresponde en el sistema operativo de esa fuerza, indicó el ministro de Defensa, Bernardino Soto Stigarribia, tras la reunión del equipo de Seguridad Nacional con el mandatario en Palacio de Gobierno. Una sugerencia es que el propio presidente de la República pueda estar en el área de operaciones, para sentir más de cerca y de manera más exacta las informaciones que se le puedan brindar, e influir en el ánimo del personal. «Es muy importante que el presidente de la República pueda estar con ellos y animarles para que sigan la lucha y se pueda tener éxitos en el futuro», remarcó el ministro de Defensa. Desde la campaña electoral, Abdo Benítez ha marcado cierta diferencia con relación a su antecesor. «Horacio Cartes, durante su gobierno, casi no visitó la zona norte para atender la cuestión de seguridad. Si bien mantuvo reuniones con militares en el campo de operaciones, nunca se reunió in situ con familiares de secuestrados, a diferencia de Abdo. Abdo visitará la zona a menos de un mes de confrontaciones entre la FTC y en el grupo criminal denominado Ejército de MCAL. López, que es el que tendría secuestrado al ganadero Félix Urbieta, por su parte, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, que mantendría cautivo al policía Edelio Morínigo. Hace tiempo trata de pasar inadvertido tras la liberación de dos secuestrados y haber informado del deceso de un ciudadano paraguayo en su poder. En el pasado, se cuestionó el hecho de que el exministro y jefe de gabinete de la presidencia del anterior gobierno, Juan Carlos López Moreira, arengara a militares, atribución que es exclusiva del presidente de la República y comandante en jefe.